Bienvenidos y venimos a un año muy excelente que acabamos de tener y tenemos un mensaje muy especial de nuestra Ejecutiva de Riesgos y Seguridad, Trisha Kageger. Gracias Damien. Es importante detenerse si tomar un minuto para apreciar lo que han logrado. Manejando por Texas podemos ver la contribución que han hecho a nuestra comunidad y a nuestra empresa. Ustedes son la fuerza y el corazón de Jordan Foster. Sin ustedes la construcción es imposible. Gracias a ustedes nuestra empresa tiene uno de los mejores registros de seguridad en la industria. Nuestra primer meta es escuchar de cada uno de ustedes cómo podemos ayudarlos a obtener que las cosas sean más seguras todos los días. Ustedes saben mejor que nadie lo que tenemos que hacer para obtener esa seguridad. Nuestro trabajo es escucharlos. Estoy agradecida todos los días por la oportunidad a trabajar con Jordan Foster y con todos ustedes. Feliz Navidad a todos y sus familias. Gracias por todo que hacen. Cada uno de ustedes hacen una gran diferencia y ayuden a crear lo imposible posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!